No, pero hay quienes critican el estilo de juego de Olimpia Porque Olimpia a pesar de tener la plantilla más extensa del fútbol hondureño Podría decir, hay mucha gente, sectores de prensa, aficionados Que critica gente porque Olimpia no juega bien Está bien, está bien ¿Cuál es el problema? ¿Cómo responde usted a eso? ¿Cree usted que Olimpia juega bien? ¿Le gusta usted cómo juega Olimpia? Mi equipo, mi equipo, yo sé lo que estoy haciendo Yo no le voy a explicar a usted ¿Quién es el que hace la alineación? No soy yo Claro que es usted, usted es el técnico de Real España Por eso le digo, no voy a explicarle Vea, le voy a explicar algo Si Dani hizo vuelta el gusto y usted es Me vale ¿Pero usted cuando estaba, por ejemplo, en televisión ¿Usted criticaba prácticamente eso? ¿Y qué querés? ¿Que hablemos de televisión o queremos ir al fútbol? Me refiero a que el estilo de juego ¿A qué me querés obligar que te querés que te diga? El estilo de juego que usted planta en el equipo Es el mismo que usted criticaba cuando estaba en televisión ¿Está seguro? Sí, por esa razón le estoy preguntando ¿Usted considera que como el plantel que tiene Olimpia Olimpia tiene que salir a defenderse en los campos? ¿En cuáles campos? ¿Dónde? ¿En qué lugar estamos? En Platense, por ejemplo ¿Defenderme? ¿Y cuando no tenemos la pelota? ¿Cuál es tu concepto de juego? Salió, salió a defender No, 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 vamos a ver Cuando no tienes la pelota ¿Qué haces? Haciendo tiempo Cuando tenía que ganar el partido Le preguntaron ¿Y a los jugadores por qué hacían tiempo? Si estaban perdiendo de acero Y tenían que ganar Es algo que no entiendo Por eso fui y reclamé Con todo, con respeto ¿No? Llega y empieza a perder tiempo Desde el primer minuto Solamente ese cuestionamiento me queda Para la UPN Totalmente sin vergüenza La verdad Esa es la palabra Lamentable Lamentable Y sin vergüenza ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Estoy mal yo pensando eso? Nosotros vamos a valorarlo Obviamente después Y lo vamos a valorarlo Me gustaría saber Tu comentario, Galicia Jugadores que hacen tiempo ¿Cuál es? ¿Y cuando tienes la pelota ¿Qué haces? ¿Cuál fue la intención de Olimpia? Si no fue Por muchas facetas ¿Por muchas facetas fue superado? ¿Por qué no tuviste la pelota? ¿Es sencillo? ¿De qué está hablando usted? Pero Olimpia con la plantilla que tiene Se puede dar el lujo Puede dar el lujo de no tener la pelota ¿Sabes que tengo un equipo? Los delanteros son de 27, 28 años ¿Sabes que tengo un plantel Menos de 24 años Del medio para atrás? Todos son jugadores de 22, 21 años Hoy se fue a la reserva Y se fue a la reserva Y no le voy a dar la explicación Ni a usted Ni a Ayrison Vuelto Si es gusto Y a ustedes Los felicito Eso en el fútbol hay gusto De cada quien Pero yo soy el técnico Y se fue a la reserva Y punto Y no le voy a dar la explicación Por qué se fue a la reserva Simplemente Si es gusto y ustedes Ya es gusto y ustedes Pero respetémonos los gustos Yo les felicito Que a ustedes les guste mucho A Ayrison Vuelto Pero hoy Estuvo en la reserva Y puede ser que Maia esté en la reserva Pero ya van 11 jornadas Y no hay Vamos amigo Que es lo que quiere Quiere que juguemos En otro planeta Entonces ¿Cuánto tiempo Se va a ver la mano De un Espinosa en Olimpia? Dígame si vamos primero ¿Qué es lo que quiere este hombre? ¿Qué es lo que quiere usted? Realmente amigo ¿Qué es lo que quiere? Sin embargo Usted es conforme Que con 10 partidos Tiene 5 ganados Y 5 empates Eso habla mucho Muy bien de Olimpia Claro hombre Pucha Mire No se puede ganar Todos los partidos O sea El Platense es un mal equipo ¿Sabes que vino Motagua España y Maratón Y perdieron aquí? ¿O no? Y no valoras a Platense ¿Por qué no hablas de Platense Que jugó bien hoy? Claro que sí ¿Entonces? Es que no desvalorizamos Lo que hace Platense Sino que La forma de juego de Olimpia Eso es lo que Es que vos querés Que el equipo Te aconsejo una cosa Mande una carta a la directiva Y decirle que querés Ser el entrenador del Olimpia No Solamente le estoy preguntando No, no No me estás preguntando Estás afirmando Que es muy diferente Estamos haciendo Yo creo que es parte del fútbol ¿Por qué? Vamos a hacer Aliento Bueno Ahí me contestaste Con la verdad Pero ahora bien Apartemos el tiempo perdido Todo lo que pasó No, no aparto nada Yo te contesto Contéstame vos Y yo te contesto ¿Cuál es tu opinión? En todos los países Del mundo Se ve eso En todos los equipos ¿Que pierde tiempo Un equipo que pierde a cero? No han perdido tiempo Ustedes Y no tengo que dar explicaciones Lo de Darickson Vuelto Así como Y por qué no me preguntaron López López jugó hoy Y metió gol Ustedes por qué me preguntan De López Por qué no me preguntan De De Patrick Por qué no me preguntan De Quiroz Son gustos amigos Yo soy el que decido Imagínense que te hagan Que irme por gusto Y ustedes No pueden señores Todo el mundo tiene Siempre cuando vas ganando Iban perdiendo 2 a 0 Se ha perdido tiempo Pero iban perdiendo 2 a 0 ¿Qué crees? Me estás cargando Ese equipo no tenía que perder No tenía que ganar Nena Tenía que ganar No hablo más con vos Tenía que ganar ese equipo Nena ¿Cómo va a perder tiempo? Todo el equipo viene el tiempo No, no me puede contestar eso Tenía que ganar UPN Crédito al diario 10 Que me está haciendo La campaña con Donny ¿Verdad? Entonces ahí Ahí vamos a Le vamos a dar la razón Para que vendan Un poco más De periódicos ¿No? ¿Están haciendo campaña? Sí, me están haciendo campaña Sí ¿No sientes que a veces? Sí Hoy Dos páginas enteras A veces no le carga menos De un jugador propio También, ¿no? Ay, Dios mío Bueno, un momento Yo le estoy diciendo Que hay 30 jugadores Que estamos en un proceso De cambio ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, ahí estamos de acuerdo Pero por ejemplo Cuando usted menciona Que hay una campaña Del diario donde yo trabajo Nosotros quizás ¿Te voy a traer el diario? No, no, sí Perdón No, no, sí Yo lo vi Son dos páginas Todas las semanas Que le dedican No, solo de él no Porque cada vez Que usted lo limpia Hablan Se saca de la información El tema es Por ejemplo En la Copa Presidente Ya lo llevó O sea ¿Se le pueden ir dando minutos A todos los jugadores Como se menciona A todos los jugadores Pues yo tengo 30 jugadores Jugó Leandro Ya jugó Espíndola Viene llegando Tengo cuatro arqueros Ya jugaron dos Oye, vamos ocho partidos Bueno, ¿qué es lo que quieren? Que en un solo partido Resuelva uno Con 30 jugadores Todos Ponga cuando vayamos Ganando 3 a 0 Con la tribuna De técnico O que cuando vayamos Perdiendo 3 a 0 Ey, hijo de p*** No sé qué ¿Usted cree que queda bien Eso de mi parte? Está la respuesta Yo manejo el partido Con los criterios De entrenador De director Tengo En lo que preparo El equipo En lo que tengo Los jugadores Algún día Me podré poner A la par De la tribuna Pero no Todavía no Todavía no Vamos a ver Qué analizo el partido Y qué provecho Esto dice suficiente Con estos técnicos Sin embargo Tú consideras injusto De la forma Que te expulsa Raúl Castro Y vos viste el partido ¿Viste la caja de cerveza? Sí, claro Claro Entonces habla de eso Dale, otro El próximo El próximo Ya te dije recién Hablemos de fútbol Tiran una caja de cerveza Y el árbitro Entonces esto no es de fútbol Lo que sucedió ahí No fue de fútbol Obvio Te tiran una caja de cerveza No hay seguridad En un estadio Y el árbitro Expulsa A los que son agredidos Todas las semanas ¿Qué digo yo? Que es decisión técnica ¿Sí o no? Entonces ¿Por qué no me respetan? No, no En ese aspecto ¿Por qué no respetan? Por eso en ese aspecto Ya está claro Que usted mencionó Y no va a contar interioridad Cuando yo veo Otra página Es deducible Que son campañas O sea Y los otros medios Que preguntan Entonces podría ser Que también son campañas De los otros medios Porque tejoro Están sacando Sí Y a los otros Sí Puede ser campañas También Bueno Agarren el tema Pues Sigan hablando del tema Yo ya les dije Yo lo que quiero es No ser repetitivo Ateneame Que le estoy contestando Ateneame Que le estoy contestando ¿Qué le estoy contestando? ¿Qué le estoy contestando? No, no Es lógico Porque el equipo El mundo asegura El resultado Y si no pregunten Los 50 técnicos Si le cuentan Que hace uno en el momento Y lo otro Que la línea del 5 Era para adaptar líneas Y no es al abrir la cancha Y que no nos respetaron Las cosas Se lo viene de encima Porque hay que entender Se lo viene de encima Seguiremos con la siguiente pregunta Lea Lambú Por favor Para José Por favor Por eso te pregunto Si lo consideras injusto Ya lo dije Ya lo dije recién Escuchá Escuchá a tu compañera Nene Dale En eso estoy En lo mismo Sí, pero vos Hacés la misma pregunta Dale Dale Pregúntese Siempre preguntá De mala leche Siempre 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 preguntá De mala leche Dale Pero si estamos Primero Vamos ustedes Por otro lado Por eso no podemos Hablar de fútbol Por eso yo no puedo Ponerme a platicar Como ustedes Yo no quise Hablar de fútbol Pero no hablas de fútbol Así que gracias Bien Gracias